Vine a advertirte que no vuelvas a meterte en mi propiedad y mucho menos vuelvas a atacar a Altagracia. ¿O qué? ¿La mujer de Judas puede matarme? Necesitamos saber a quién pertenece la sangre de los guantes que traía Narda. ¿De quién son en realidad los guantes? Cuca, no me digas que con esos guantes mataste a Julián. Voy a ver quién es el padre de mi hijo. Si el bueno para nada de Leoncio o el indeciso de Ernesto. ¡Gracias!